Vienen a la fila del PSU pero ahora se lanzan individualmente por fuera. Fíjate, pero son dos cosas distintas. Una cosa es esas individualidades que se han separado y que algunos han comprado tarjetas, etc. para postularse. Y otra cosa son las fuerzas que giran alrededor del gran polo patriótico. Las fuerzas que giran alrededor del gran polo patriótico, el Partido Comunista, el PPT, el Podemos, el PSUV, etc. Eso conformamos una alianza perfecta en los municipios del país. Y todos vamos, todos los candidatos presentados allí, en esas reuniones que se dieron, todos esos candidatos los apoyan. El gran polo patriótico y el PSUV aprueba a todos esos candidatos. Los otros son individualidades que, como te decía, de pronto han comprado una tarjeta, de repente alguien los promueve que tienen alguna tarjeta por ahí reservada de hace mucho tiempo. Y la sacan y la ponen a la tarjeta.